¡Nada que celebrar! ¡Nada que celebrar! ¡Celebrar! ¡Juntos de protestar! ¡Juntos de protestar! ¡Nada que celebrar! No hay nada que celebrar, no hay nada que celebrar. Caracas es un solo caos, Caracas carece de los elementales servicios. Yo estoy protestando porque Caracas está en la ruina, porque Caracas la han vuelto un infierno. La Caracas que nosotros teníamos hace 20 años era otra, no es la actual. Él dice andar con Dios y anda con el diablo, porque dime tú a qué persona se le ocurre tener un pueblo muriendo de hambre.